Esto es La Palabra en Vos, te habla el Padre Leonel Casarino del Arquidiócesis de Montevideo, Uruguay, en este jueves 2 de marzo, en el que compartimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 7, versículo 7 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Si alguno de ustedes su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseen que los demás hagan con ustedes, háganlo ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el camino de discernimiento, de crecimiento espiritual, de maduración, que nos presenta la fe, la oración es uno de los puntales esenciales de este camino. Es como la columna vertebral, nuestra vida, está llamada a una continua transformación, a la conversión permanente, a la conversión día a día, a la invitación que Jesús nos hace a vivir en clave de Evangelio, en clave del mandamiento nuevo del amor. Aménse unos a otros como yo los he amado. La conversión que nos habla de que seamos capaces de interiorizar la vida de Cristo, el Evangelio, hacerlo nuestro, encarnarlo, y así poder captar, descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, que no es otra cosa que la de recibir el amor de Dios, abrir el corazón, dejarnos abrazar por su amor y poder vivir ese amor en nuestras relaciones, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en el barrio, en la comunidad. Con esos tres verbos que aparecen en el relato del Evangelio, pedir, buscar, llamar, se nos invita a tener una vida de oración intensa, para que así el mensaje del Evangelio vaya calando en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras obras. Y de esa manera podemos vivir el Evangelio con alegría, con entrega, porque hemos hecho nuestro el Evangelio, hemos hecho carne el mensaje de la buena noticia del Señor. Esa dimensión orante hace que nuestra vida se convierta en ofrenda, no tanto en una lista de pedidos que le hacemos a Dios, simplemente, como muchas veces puede ser nuestra oración, la lista del supermercado, sino más bien llevar a la vida de oración aquello que deseamos vivir, aquello que nos propone el Señor y que queremos que se haga vida en nosotros. Saboreando la Palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos, como dice el Salmo. Y así encontramos que la luz que necesitamos en nuestro camino se manifiesta, se manifiesta en nuestra oración, meditando la Palabra de Dios, como nos decía Jesús el domingo pasado, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nuestra alma se sacia del alimento que necesita en medio de las noches oscuras. De esa manera, vinculados desde la oración a la Palabra de Dios, el Señor con su gracia nos va transformando y así comprendemos el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y de ese modo ya sólo buscamos vivir el amor de Dios, buscamos que se haga realidad el reino de Dios y su justicia, porque además sabemos que todo lo demás nos viene de regalo, nos viene por añadidura. Que el Señor los proteja y los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento y estar amiento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá tu palabra es como dulce miel para mis labios es la perfecta melodía que me deleita cada día que me deleita cada día y estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento y estar amiento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí y estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento y estar hambriento como un niño sin hogar pero yo sé que tu palabra siempre a mí pero yo sé que tu palabra siempre a mí pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra tu palabra siempre me sostendrá siempre me sostendrá